Alentándome, levantándome mis brazos, levantándome el día a día Para yo poder adorarle y exaltarle por quien me da la vida hermano Así que esta nación se le dice, eres tú mi guía Amén Ahí vamos a la pala, por favor Chile, 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 chile Eres tú mi guía, eres tú mi guía Sólo lo que te ha sentido a mi corazón ¿Qué es lo que te ha sentido a mi corazón? ¿Qué es lo que te ha sentido a mi corazón? ¿Qué es lo que te ha sentido a mi corazón? Porque quiero hablar, de la pura verdad Es que yo he sentido la primera, para la verdad Vierta la vida, para la cruz, que yo he sentido la verdad Se está perdiendo la vida, su marido respira, sus puras medidas No quieres ver la alma ni más, tira, quiero ver la salida No sabes que Jesús, el camino, la brocha y la tierra Eres tú mi guía, eres tú mi guía Hace un gran rito, que yo he sentido a mi corazón ¿Qué es lo que te ha sentido a mi corazón? ¿Qué es lo que te ha sentido a mi corazón? A mi corazón ¿Qué es lo que te ha sentido a mi corazón? Si tú me ha sentido a mi corazón ¿Qué es lo que te ha sentido a mi corazón? A mi corazón De elạn en mi vida, de su amor, cont Da mi mi vida en mi corazón De elạn en mi vida, de su vida, de su vida En su vida, en mi vida, no queda sentido A mi corazón, en su vida, en mi vida, no queda sentido En su vida, en su vida, en mi vida, no queda sentido A mi corazón, en su vida, en mi vida, en mi vida, no queda sentido A mi corazón, en su vida, en mi vida, en mi vida, no queda sentido En su vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, no queda sentido ¡Gracias por ver el video!